Recibiendo una vez más a nuestra gobernadora y conductora de política nuestra, María Eugenia Vidal, que va a estar acompañándonos desde las, creo que 13.30, por ahí llegó un ratito antes, pero 13.30 ya estamos en el barrio, en el acto de entrega de las viviendas, 298 viviendas del barrio Videgain. Qué bueno que es todo un acontecimiento, para nosotros un evento muy emotivo, muy especial porque desde el comienzo de nuestra gestión empezamos a luchar para conseguir los fondos, para que se pueda definir políticamente de poderlo terminar ese barrio que hacía, bueno, ahora hace 8 años que estaba parado y que hubo que recomponer casa por casa, revisar y hacer el presupuesto global para poder conseguir los fondos. Bueno, esa va a ser la primera actividad que va a tener la gobernadora, a las 13.30 en el barrio Videgain, entregando las 298 viviendas. Después vamos a las 14.30, tenemos pensado ir a la rural, donde se festeja el día del jubilado, donde vienen jubilados de gran parte de la provincia, así que es una gran fiesta, donde vamos a estar participando media hora aproximadamente, para después ir a velocidad y resistencia en la esquina de Mitre y Maipú. Vamos a estar en un acto abierto al público, a todos los vecinos que quieran participar, a todos los militantes que quieran ir y vamos a estar junto a nuestra líder política, candidata gobernadora, charlando con la gente, una especie de acto político. Es un espaldarazo importante para vos, Hernán, en este objetivo de volver a ser intendente del Partido Azul, la presencia de María Eugenia Vidal. Siempre, siempre. Bueno, desde que comenzamos la gestión, que empezamos a trabajar en conjunto, nos sentimos parte del equipo y cada vez más, así que tenemos un compromiso mutuo de trabajar en equipo desde el lugar que nos toque en el futuro, porque obviamente tenemos que pasar este proceso eleccionario y, bueno, la gente decidirá en qué lugar nos pone, pero en el lugar que nos ponga vamos a estar trabajando siempre junto a María Eugenia, porque realmente formamos parte de un equipo que se fue conformando en este último tiempo y nos llena de orgullo, ¿no? Trabajamos con mucha pasión y con mucha dedicación para la gente, así que, sí, cada vez que viene es una gran expectativa para nosotros y, obviamente, la quieren mucho, lo han demostrado en las urnas, pero, obviamente, sabemos que la gente la quiere mucho en toda la provincia, pero, bueno, obviamente, en Azul hay un romance especial con María Eugenia. ¿Hay alguna posibilidad de otra visita de María Eugenia Vidal antes del 27 de octubre o del presidente Mauricio Macri? Yo creería que no, que me parece que va a ser esta la única visita que vamos a tener antes de las elecciones, pero, bueno, realmente es muy importante destacar de que la figura política de María Eugenia, que en su momento ha sido medida como la figura emergente de la política, ¿no? Y, bueno, nosotros con mucho orgullo trabajamos a la par de ella.